Yo termino la secundaria en el año de 1995 e inmediatamente hago dos cosas. La primera, comienzo a trabajar y la segunda, ingreso a la universidad. La primera carrera que yo comencé a estudiar no fue de economía, que es la profesión que yo tengo actualmente. La primera carrera que yo comencé a estudiar fue de contaduría o de contabilidad. Y a este respecto quiero decirles lo siguiente. Desde el primer minuto, desde el primer momento que comencé a estudiar contabilidad, me di cuenta que no era para mí. Me di cuenta que no me gustaba. Desde el primer momento que comencé a estudiar las cuentas T o la clasificación contable o los códigos contables o todo lo que tiene que ver con la contabilidad. Desde el preciso momento en que comencé a estudiar, me di cuenta que no era para mí. Que no me visualizaba estudiando eso toda la vida. Y esto es muy importante porque muchos jóvenes estudian por presión de los padres, por presión social o por presión familiar. Carreras que no quieren estudiar. Pero tienen que tener en cuenta lo siguiente. Muy probablemente, aquello que estudiemos en la universidad, muy probablemente aquello que estudiemos es lo que haremos el resto de nuestra vida. Los próximos 30, 40, 50 o 70 años. Nos pasaremos dedicándonos muchas horas, largas horas, extenuantes horas a nuestra profesión. ¿Y qué tal pasarnos todas esas horas haciendo algo que odiamos? ¿Qué tal pasando todas esas horas haciendo algo que detestamos? ¿Qué tal pasando, gastándonos todas esas horas de nuestra vida haciendo algo que no queríamos, pero que hicimos únicamente por cumplir? Únicamente por obedecer a nuestros padres. Únicamente porque cedimos a la presión social. ¿Qué vamos a decir cuando tengamos 70, 60 o 80 años? ¿Que pasamos una vida triste, que tuvimos una profesión triste, con resultados mediocres, viviendo muy por debajo de nuestro potencial, porque queríamos darle gusto a nuestros padres? Esa sería una respuesta igualmente mediocre.